Aunque conocen todas sus ventajas, Carolina y sus hijos saben que su computador está expuesto a riesgos como los virus, el molesto spam o el ataque de personas inescrupulosas. Por eso combaten y previenen esas amenazas a través de antivirus, herramientas que impiden que elementos maliciosos se instalen en sus computadores y dañen programas o roben información. Algunos antivirus son gratuitos como Avast o de vago como Norton y McAfee. También existen los antiespías, que como su nombre lo indica, nos protegen de ser espiados por otros usuarios, o los antifishing, que mantienen a salvo tu información financiera. Los programas de control parental también ayudan a evitar el acceso a páginas inseguras y no aptas para menores. Gracias a estas herramientas, Carolina y sus hijos protegen su preciado computador y lo disfrutan al máximo. Recuerda, cada día estas amenazas se hacen más fuertes. Actualiza tus antivirus constantemente y mantente siempre alerta.